hola chicas mire qué bonito todo lo que es la relajación del mar aquí vengo a buscar algunas botellas de agua como es el mar libre para lo que son algunos trabajos de desbloqueo desbloqueo cuando me mandan las fotos utilizo mucho el agua del mar y así con flores con hierba y algunos angüentos especiales queda la persona como muy desbloqueada vale y para eso necesito las fotos de ustedes vale chicas que dios me las bendiga y hasta el próximo vídeo